Hay muchas clases de textos, pero hay algunos elementos que casi todos comparten y que ayudan a entenderlos. Vamos a revisar algunos de estos. Aquí tenemos tres textos diferentes. Uno es un poema, otro es un texto expositivo y finalmente tenemos una infografía. Empecemos por identificar los aspectos comunes. Todos tienen un título que nos dice algo sobre el contenido. El poema se llama Dormite, el texto expositivo se llama Cada vez hay más osos solteros y finalmente la infografía se llama Comida. Todos distribuyen la información en partes y en general tienen la referencia del autor o de la fuente de la que se obtuvo el texto. Ahora veamos algunas diferencias. Algunos apoyan su información con imágenes. Otros la dividen y organizan en párrafos como el texto expositivo o en estrofas como el poema. La infografía por su parte usa expresiones cortas con información específica y resalta más la imagen. Veamos cómo estos elementos nos ayudan a comprender mejor los textos. Revisar el título antes de leer el texto nos permite hacer una idea previa sobre el contenido porque tiene palabras claves sobre el tema que desarrollará. Por ejemplo, este poema se llama Dormite, lo que me permite suponer que hablará sobre el sueño o sobre dormir porque alguien pide a otro que duerma. Otro paso importante para entender el texto es leerlo totalmente para sacar la idea global. Cuando leí este poema completo, identifiqué que se trata de una mamá que intenta dormir a un niño inquieto al que le cuesta hacerlo. Con esta primera lectura también podemos identificar palabras o expresiones que no comprendamos para aclararlas apoyándonos en el contexto o en un diccionario. Este, por ejemplo, tiene algunas onomatopeyas que debo relacionar con las palabras del verso para entenderlas. Por ejemplo, este verso que dice, en un prispras te soltaste la mano. El prispras es una manera de expresar que el niño se soltó rápidamente o en un instante. Una vez tenemos esta idea global, pasamos a releer parte por parte para identificar la información que cada una da sobre el tema general. Leamos la primera estrofa. Aquí me doy cuenta que esta primera estrofa me hace saber que hay una mamá tratando de dormir a su hijo pequeño, lo que empieza a confirmar la idea inicial dada por el título. Esto que acabamos de hacer es una estrategia fundamental, volver sobre el texto. Es decir, siempre que tengamos alguna duda o necesitemos confirmar información, podemos volver sobre el texto y las veces que sea necesario.